No es de extrañar, por tanto, que su siguiente disco se titulase Falling Up. Él se sentiría en caída libre, pero su música ascendía a los cielos tocada por gente como Javier Paxariño, Luis Dulzaidez, Pablo Salinas, Niete o el mismísimo Maestro Reverendo. Y el humor perezoso y sardónico de Kevin Ayers hacía su presencia en temas como este retrato de las noches mallorquinas, Saturday Night in the Ya. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!